¡Un lugar épico! Oye, Javi, ¿te puedo contar un secreto? Sí. ¿No le vas a decir nada? Me da un poco de pena, pero ves que fui a comprar calzones, bueno, boxers al... ¿A Walmart? Sí. No me fijé y agarré calzoncillos. No, Pablo... Estoy usando calzones. ¿Quieres ver? Ojo que te ven de afuera. A ver... ¡Eh! ¡Pablo! Sí. ¡Pablo! Me perdonan. Te veo muy seco. A ver tu culo. ¡No! 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 A ver tu culo. A ver... Espérate, literalmente toda esta gente nos puede ver. Bueno. Así, así, nada más así. No, pero pégate, pégate, pégate para el cliente. ¡Ya! ¡No! ¡Se siente bien y cómodo! ¡Ya! ¡Fíjate ya! ¿Cómo que ve? ¡No! ¡Esperate! ¡No! ¡Muy bien! Espérate, ahí está Sophie, espérate. Al rato lo ves, por favor. ¡No! ¡No! ¡Sophie! ¿Qué quiere bebida? ¡Sophie, déjame pasar! ¡Sophie! Acaba a estar late. Dile que no vea. Espérate, no Sophie, no, espérate. Vamos al baño mejor. Ahí está late. Vamos al baño, vamos al baño. No, 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 es que esto no puede ser ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste pipí? Sí ¿Por qué tienes literalmente los baños de los futbolistas? ¿Por qué? Acá está el baño de los futbolistas Ya Ya Pablo, bájate las fotos A ver, levántate aquí Quiero verte fotos No, se ve triste No, no se rellena No se rellena A ver, escúbetelo No rellena el calzón No rellena los pompis del calzón Pamelito No importa No importa, no importa No importa No importa No importa No importa No importa No importa